Y como les decía el otro día, hay uno que es en el campo y le dicen al muchacho acordate de meter el ojo ahí en el carro, pero uno que es y que conoce el campo, albahaca con albahaca se van los mosquitos, se van los zancudos, ya no te pica es la diferencia los que andamos en el campo que van a salir de campos y nunca, nunca han abierto una puerta así, ni cerrado la puerta tampoco